Muere joven de Biggie Fashion El más barbón El más barbón Por qué no me digas eso Me duele un chorro mi cola Pero así en el mero Aniceto Molina Pues nosotros sabemos que 100% de la carne de regia es mejor Obvio Ando bien lleno Pero que me grabe de atrás He pasado muy bien todos estos días Vamos a ver que es Rocky Balboa Unas carreritas tuyas Vámonos Vámonos Mi raza Bienvenidos un capítulo más con Angelito Lozano El Babyface de Marra Vlogs Marra Vlogs Que onda bandita como estamos Oigan el día de hoy vamos a una nueva playa Que nos dijeron se llama Isla La Piedra Nos recomendaron mucho que empezáramos a fumar de esa madre Para poder adelgazar bandita Pero Ah no verdad No carnal Mira Esta isla carnal Si tu te cruzas en lancha haces 10 minutos Así es De donde estábamos De donde estábamos Ahí del malecón Pero si te vienes en troca son aproximadamente 40 40 Pero como somos bien culos Para subirnos en lancha Este Pues mejor nos vinimos por carretera Dijimos 40 minutos No es nada para nosotros El comandante manejando Nos evita vómitos Nos evita Mareos Y preocupaciones Ahí Ahí acopla del comandante Y un hemorroide menos ¿Verdad? En esta avenida El marisquero de la isla de la piedra Nuestros amigos de restaurante Hay unas buenas aguas Carnitas Y unas buenas pacifico Que toda esta semana nos han estado acompañando Y la neta caen con madre gordito Bien perra La neta se sienten a toda madre Quien sabe como caerían aquí las tecatitas Pero... Pero... Perdón No pues se ve que están cayendo con madre carnal Oye Yo creo que aquí le cortamos compare Nomás nos vamos a hacer unas tomas épicas de aquí Del... Del camino Del camino a la isla de la piedra Así es Ahorita ya está todo bien bonito hermano Ahorita pues te digo Ya hay carretera y todo el pedo Nada que verá cuando yo vine Está muy muy cambiado Y esperemos que la playa Sigue estando igual de bonita que... Que como estaba anteriormente Porque es... Para mí Es la mejor playa de aquí en Mazatlán La isla de la piedra La isla de la piedra Y ahorita... Si está igual Ahorita tú vas a ver por qué Bueno pues vamos a ver bandita Como quiero ahorita ya Antecito de que vayamos llegando Les dejamos unas tomitas de la carretera Para que vean más o menos Como es la entrada Y sepan ustedes por dónde llegar Esta entrada es por el lado del aeropuerto Eh... Así nos comentaron Y de hecho si en el señalamiento ahí Es como que el camino también Que te va a llegar al aeropuerto Entonces... Bueno bandita ahorita... Continuamos Sobres Y de hecho si es que hace algún día Pero hay más de los demás Entonces... Estos son los quebran Estos son los quebran Estos son los quebran Ellos son los quebran ¡Dame la salida de la calle en medio! ¡Cómprate! Mi gente, ya ni les grabamos donde llegamos, porque se nos amonitinó la gente, ya saben. Llegamos ya un poco, no asomeados, cansados. No, sudados. Sudados, no, está el sol a peso, carnal. Bueno, aquí ya se siente toda madre. Está la sombrita, carnal. Está la sombrita y corre el airecito, pero allá, carnal, esto es que es palmito, ¿verdad? Sí, es palmito esta mañana. Palmito, no, la neta, se siente toda madre, pero allá en la palapa que estábamos enterrados. Compadre, ¿quién nos recibió a mi compadre el cierreño? El cierreño. Ahorita va a venir mi compadre, ahorita se los presento aquí para que lo vean. Se está aportando a toda madre, mi compadre, a Chile, a Chile, chulada de persona. Te ha de sentir como en casa, ¿sí o no, gordito? Sí, carnal, la neta, sí. Cuando vengan para acá y vengan aquí a la playa, ¿cómo se llama? La isla de la piedra. Pregunten por el cierreño, ¿verdad? Sí, y ustedes nomás digan, somos gente del cierreño, así nos dijo. Ahí está su esposa usted, ¿verdad? Su esposa, ¿verdad? Su familia, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Aquí viven cerca, ¿verdad? Sí, ya casi a lo último. ¿Viven ya casi a lo último? Ok, muy bien, ¿no? Pues ahorita que venga. Muy bien, doña, no, no nos hubiera dicho eso, doña, porque... Es humilde casa, pero ahí está, se sienten como su... Eso, muchas gracias, doña. No nos hubiera dicho eso, porque la verdad, sí le vamos a tomar la palabra. Somos bien conchas, oiga, no nos hubiera dicho que era nuestra casa, que ahorita la vamos a caer por un huevito. ¿Cuánto tiene casada con mi compa el cierreño, diga? Yo tengo de los 17. Ah, la garrocha vidita, ¿eh? 16 años. ¿Cuántos años tiene ahorita? A los 17 años tuve mi primer hijo. Ay, cabrón. Yo ahorita ya estoy grande. ¿No tenía tele, vas? Tengo 45 años. ¿Y el cierreño? ¿Cuántos años tiene? 50. ¿Y él? Sí. ¿Cinco años más? Dijo el cierreño, tengo 50 y pico, qué envidia. Pero viste, a pesar de las buenas y las malas, estábamos juntos. Eso, qué bueno, doña, qué bueno. Tenemos un... Le digo a mis hijas, porque yo tengo dos hijas. ¿Él es su nieto? Dos hijas y un muchacho, ellos son nietecitos míos. Y luego se dijo, para los años que yo tengo, le dije, a ustedes les faltan muchísimos años adelante. Sí, pues sí. Sí. Eso sí, hombre. Sí. Pero qué bueno, doña, pues aquí vamos a estar un ratito, aquí molestándola. Ahorita viene mi compa el cierreño también, y aquí lo vamos a molestar un rato. Este, y pues eso es todo, mi gente. Ahorita le vamos a dejar nada. Hay cualquier cosa, le dicen a él y... Él nos consigue todo, ¿va? Sí, nos consigue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí te vas a meter el agua, ¿no? Sí, compadre, esta playa... Esta agua sí se ve bien buena por meternos, ¿eh? No, compadre, te puedes meter. Fíjate hasta dónde está la gente. Y están parados. Están parados, está bien tranquila aquí el agua, güey. Aquí no hay piedras, aquí... La tierra así como está aquí, está allá, compadre. Bien maciza, compadre. Está todo dar, compadre. Es más, simplemente, ahorita que veníamos caminando, ahí no, allá íbamos baile y baile. Sí. Porque los pies se nos hundían a la verga todos. Sí, sí, sí. Aquí no, carnal. Aquí está todo bien. Sí, pero está más planita, más chida. Toda la banda de Mazatlán, sí. Normalmente yo creo que jalan para acá. Entonces, gordito, pues yo creo que ahorita... Mira, ya va la Litsy. Ah, no, no hay duda. Ahorita la vamos a caminar tantito para allá y nos vamos a meter, ¿o qué, gordito? Te entra a tu cara de perro, tu señora, güey. ¿Por qué? Luego, luego voltea la cara de perro. Sí, pues así es, güey. No dejan trabajar a gusto, güey. No, ya, no. Es la última vez que la traigo, compadre. La última vez que vengo con ella. Sí. Pues bueno, gordito, ahorita vamos a continuar. ¿Y qué vamos a botanía primero, gordito? Pues, este, nos vamos a aventar la carnita asada, compadre. Vamos a comparar. Este video va a ser comparando carnita asada mazatleca con carnita asada de Monterrey. Vamos a ver una de las diferencias y pues yo creo que las dos nos van a caer con madre. Sí, compadre. ¿Cuándo le hemos hecho el feo a algo? Y aparte que, pues ya sabes, lo típico, unos ostioncitos. Exactamente. A ver qué onda, un pescadito. A ver qué viene, a ver qué hay. A ver qué sale, gordito. Vamos a ver cómo nos metemos allá también a la playa. El día de hoy también va a ser la liberación de... ¿De Willy? Ayer compramos una iguana, antier, ¿verdad? Mira, compramos una iguana en la isla de... ¿En el malecón? En el malecón, exactamente. Y nos la estaban vendiendo y pues la finalidad fue liberarla en su hábito, compadre. Entonces, como quiera, nos la quisimos quedar dos días para estar ahí con ella y ahorita la vamos a liberar. Allá donde están todos los ángeles. Ándale, donde están todas las de los mangos. Así es. No, no son manglares. ¿Qué son manglares? Y también manglares. Un manglar es donde están las opciones, ¿va, oiga? Ya ves. Es que ya... Ya ves. Primer cosa que sí sé que tú no sabes, perro. Así es, así es. Eso es un manglar. No, eso no es un manglar. Yo pensé que los manglares eran donde había mangos. No. Ahí todos aprovechan, ¿verdad? ¿Y si sabes qué es una manguera? Es la manguera... Es rosa la manguera, ¿no? ¿Dónde están los árboles de mangos? Sí, a huevo. A una manguera es la que vende mangos. Se ve muy bonito. Ahorita les vamos a dejar unas tomas épicas. Hay unos barcos allá. Oye, ojalá y nos topemos también al pinche manguero, güey. Ah, también al manguero. Debe de andar por este lado. ¿Ya pasó? A ver si ahorita vuelve a pasar mi compa. Sí. Hace ratito a ver si lo tocamos. Hay que mostrar un ratote como quiera. Pues bueno, bandita, vamos a seguir documentando y ahorita les vamos a decir a ver qué vamos a botanear. Suabres. Mi gente, nos estamos aquí tomando fotos con la gente. ¿De dónde compara? ¿Me dices quién eres? De Tamaulipas. No, 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 está bien tranquilo. Oye, jefe, ¿cuántos días lleva aquí en Mazatlán? No, pues ya llevamos una semana. ¿Una semana? ¿Y cuándo se va? Bien tranquilo. No, pues unos tres días más. Eso, qué chido, que se lo está pasando muy bien. No, hombre, qué barro. ¿Viene nomás esta playa o ya ha recorrido varias? Ya recorrimos varias, pero todavía nos faltan. ¿Y cuáles le faltan? Pues, le faltan... Le falta llegar al cielo, ese se llama el té porque está ahí en el malecón. Ah, eso. Está muy bueno, eh, está muy bueno. Sí, sí. Lo tratan a uno muy bien. Qué barro, barro. Mejor que aquí, que en la playa. Pues, sí. No te mojas más rápido que en el mar. No, y deja tú, tienen las conchitas bien lavadas y todo. Está todo madre, la neta. Está bien, está bien, está bueno. ¿Cómo se llama usted, jefe? Discúlpeme. Israel. Israel, compa. Luis. Luis. Edgar, Luis. Israel. Estos eran tres amigos que venían de hacer pipí. Que como no traían rollo, se limpiaron entre sí. Ah, qué chulada. Qué bueno que se arrimaron acá a tomarse la foto, viejo. Muchas gracias, muchas gracias, viejo. Gracias, carnalitos. No, qué bueno. Sí, no, puse. ¿Qué onda? ¿Qué te vas a comer hoy? No, 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 pues ya. Es que no hemos comido aquí, no, puta chula. A ver, viene uno aquí, viene uno aquí a cagar aguado, va. Sí, 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 no. Oye, viene uno aquí, ¿se le antoja? Vamos a tomar la foto con todas las personas. Sí, vengase para acá. Vengásele el pelo, va. Este, este, y venimos con las mujeres y ya llegámonos solos porque no me lo p***. La correa la traen bien cortita a uno. Así estoy yo, así estoy yo, jefe. No me he podido, no me he podido separar. Apenas le quiero correr para el mar y p***. Ay, cabrón. ¿Qué p*** de este lado? Reparo, eh. Hola. Sí, 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 como no. Ok, sí, gracias. Gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, eh. Que vamos a la orden para desorden. Si se porta mal, me invita, jefe. Ah, no, hombre, es bárbaro. No, hombre, no, tú me ven tranquilos. No, yo también, yo también soy tranquilo. Todos somos profesionistas, así que, bueno, pues, no, no, hay que portarnos mal. Y aquí es una chula playa, no, hombre, qué bárbaro. Sí, para mí es la mejor de todo, más claro. No, es la mejor. Bueno, este, queríamos ir a Juliagán, a ver si había algo. También. No, más va a haber bloqueos en las calles y todo eso. Es lo que va a encontrar ahí, no, no, no. No lo vamos, pues, ya. No, no se crean, no se crean. Nunca he ido a Juliagán, pero. Fíjate que hasta ahorita yo he visto todo muy tranquilo y espero seguirlo viendo así. Sí, así es. La verdad. Bueno, mi jefe, no nos molestamos más. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, mi jefe. Aquí andamos, cuídense mucho. Ahí sí, tiene otra pasadita ahí, por aquí, tiene una chévez. Sí. Bueno, mi gente, ahorita le vamos a sacar, ya empezó a prender el carbón, mi compa, el cierreño. Este, ahorita le vamos a sacar unas épicas aquí, mi compadre. Ven, ven para acá, compadre, ven. ¿Qué vos qué dices? ¿Cómo estamos? Ahorita empezamos el video, carnal, y te presentamos, pero no estabas. No se preocupe. Él es mi compadre, el cierreño, compadre. De Chile. De la piedra, y a mucha honra, mire, humildemente, pero aquí estamos. Y si viene la raza, que pregunte por el cierreño, va. Por el cierreño nada más, por el cierreño nada más, y van a ver cómo lo va a tratar. Él no los corre, él no los humilla, no los humilde, no los subaja. Él es humilde, él es todo aquí en la isla de la piedra. Le gustan las ballenas, únicamente nada más, pero no ofende a nadie. Las ballenas, ¿qué son? Son las caguamitas. ¿Dónde las venden esas aquí, jefe? Ahorita le vamos a disparar unas también. No se preocupe, viejón, muchas gracias. Y aquí estamos, y a la hora que gusten venir, aquí está su humilde y ramada. A la hora que lleguen, bien recibidos son. Neta que como nuestra casa nos recibió mi compadre, el cierreño, está prendido el carbón, vamos a hacer la carnita, está bien chido. Míralo, mirenlo, mirenlo, mirenlo. Se tapó la cara, se tapa la cara. Ándale, traviescillo. Sí, traviescillo, ¿por qué no quieres salir, compadre? No, pues va a estar, está perfecto esto. Está perrona aquí en la playa, mira nomás. Ay no, por favor, lo que vaya, la paloma, mira, ay no, Dios mío. Mira nomás, la paloma, voltea para allá, la cámara, mi Dios mío, ay por favor, para ver la paloma, mira. Ay, Dios mío. Palomas con. Qué bonita paloma. Qué bonita paloma, verdad de Dios que sí, compadre. No bodás. No bodás, Pablo. Pues esto y más, se vive aquí en la isla de la pierna, miren, aquí vamos a seguir vloggeando en ratito, porque también nos estamos echando bien ratito. Estamos disfrutando, la neta, y disculpen si estamos así como que el pinche ratón medio cansado, pero pues es porque andamos disfrutando, andamos aquí nomás a la virusa. Aquí llegaron a lo menos bueno, aquí llegaron a lo menos bueno con el cierreño, ya le está poniendo la lumbre, el de este para la carne asada, ahorita vamos a disfrutar de la carne asada y todo. Y salud viejón. Ya en la noche, dejamos las rucas y nos vamos a disfrutar más. Vamos a perder por ahí. Eso, eso. Nos vamos a cruzamos el mar, nadando, al cabo no hay pedo. No, no. Vamos a poder ser ballenas encalladas, nosotros ahí, oiga. Oye, es compadre, te dicen el cierreño, pero como te llamas, yo ya sé como te llamas. Guillermo, 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 alias el Memo. El Memo o el cierreño. Memo, Guillermo, alias el cierreño. Aquí estamos a sus órdenes, en la isla de la piedra. Véngase a comer cocos y va a ver lo sabroso que van a estar. Ah, mira, hay otra paloma, compañero. Otra paloma de aquel lado, mira. ¡Curruco! ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora cada que damos palomas, ¿cómo le vamos a hacer, gorito? ¿Cómo le hacemos? ¡Curruco! ¡No! ¡Curruco, coco! ¡No, lo hacemos! O como la chinita del bujet, ¡Curruco! ¿Tiene, viene? ¡Curruco! ¿Tiene, carruco? Sí, a huevo. Están muy buenas las palomitas acá de este lado, compañero. Pero, gente, ahorita regresamos. Ojalá y me pueda yo comer alguna paloma de... Algún día. Algún día de estos, compañero. Bueno, ¿por qué no quieres, compañero? No, sí quiero, pero no puedo. Me pego por todos lados. ¡Pum, pum, pum! Pero bueno. Estoy bien custodiado, gordo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir aquí disfrutando, compañero. Pero estás a caer como el perro, entonces. Te voy a decir algo, güey. ¿Perro de carnicería? Nomás... Ay, acabo de ver otra paloma. Te lo juro. Ah, pues sí. Como que hay un pinche nido de paloma. Oye, hay un palomar aquí, bruto. No, te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Bordondo me dio incómodo, güey. ¿Qué te hace? Sí. No, yo ando todo mal. ¿Ando normal? Ando como que sirve. Vas a ver, comí algo picante, hermano. Me ando palpitando. Entonces, pues ahorita ya me tomé un diclofenaco, pero creo que no sirve con cheve, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué haré? Ahí tengo una pumada muy buena. ¿Cómo se llama? Mecosolván. No, eso no me gusta, gordo. Cuando quieras te la unto. No, el pedo es para encontrarla. No, tú no te preocupes. No, yo te hago en la cara. No, no, no. No, no, mamá. Mi jefa, chingado. No, qué pasa. Sí, hija. No, compárate, lo juro que de repente le doy una brida así, a media nalga así, nomás le doy una brida así. ¿Cómo no? ¿Para qué entra ahí, recito? Si quieres yo te sopló. Para que se separen tantito, de cuenta que traigo el nudo. Todo bien apretado, gordo. No, no pasa nada, compárate. Pero ahorita esperamos que si no se... Mira, con la cheve no se me va a quitar, pero a mí no se me va a olvidar. Ah, güey. Y si no, pues ahorita me dijo el cierreño que le pusiera tantito colorete. Sí. Y le dije, no, se me quita el cierreño. Y me dijo, no, pero se te van a ver bien coquetas. Mínimo, para que no estés así de oqueo. Dijo, no, que perdió este de dar bien coqueto. Pues bueno, entonces, ¿cómo vas a seguir aquí disfrutando? ¿Qué pasa con este niño? Mira, se va para allá, te dejo. Mira, le vale queso, carnal. Mira, viene el Tadeo con nosotros. Mira, va caminando solo, solo. Solo. Míralo, míralo. Vamos a ver a dónde llega, era. No, pues nada, nada, lo retes, güey. Neta, así se va. Sí. Mira, velo siguiendo, Armando, velo siguiendo, velo siguiendo, velo siguiendo. Mira, 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 le vale madre. Pero le vale tres. Mira, 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 mira. Ah, ¿se qué? No le tiene miedo, no le tiene miedo a nada. Ve, 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 ve. No, eso está loco. La neta está loco ese Tadeo, está bien prendido, eh. Bien, bien prendido. Tengan cuidado con sus niños también. Nos acompañan nuestras esposas, compadre, mi jefa, el comandante, aquí el comandante Aunque nos levantamos con la cara de perro todos, güey. Todos nos levantamos echando madres. Sí, güey, pero ya estando aquí, ya no, ya, compadre, ¿verdad? Sí. Ya, no. Aquí se mide todo. Aquí se mide todo, exactamente. Oye, mi compadre, puede ser, mira, no se quita la mano de la cara. No se quita la mano de la cara, mi compadre. Ah, es el luchador. Es el hijo del santo. Tira los dedotes, compadre. Imagínate un dedote de esos. Pues lloro. Yo lloro. Ahorita le voy a decir que si me das un paro ahí en el baño, para ver si me dilata tantito el... El chiquis, chiquis. Ay, gordito. Oye, a ver, ven. Ven, Tadeo. Bueno, mi gente, ahorita regresamos. Mi raza, mi compadre, aquí es el primo del lupillo, el lupillo del parrillo. Ah, es mi tocayo, mi tocayo ángel de mariscos, ¿qué, compadre? El pirulay. El pirulay. Se discutió con esto, mira. Mira nomás. Unos tositos con cevichitos, compadre. Ceviche de camarón, ceviche de pescado, rellito de tamarindo, cacahuate. Si vienes aquí a la isla de la piedra, compadre, que te busquen. Así es. Puro marisco bien fresco, ¿ah? Así es. Una frutita. Es que es un manguito, carajo. Un manguito. Oye, es la raza que mi compadre va a decir, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Mi compadre es el primo del lupillo, el parrillo oficial. Primo del lupillo. Ya le habíamos mandado saludos. Y dice, ahorita somos los que le mandaron un saludo. ¿Qué? Pues hemos mandado un putazo. El parrillero oficial de Big Fashion, compadre. Un saludo que le manden a tu compadre, a tu primo. Un saludo para mi primo, allá está en Monterrey, Nuevo León. Eso. Ya llegó Monterrey, ya llegó Monterrey. Órale, órale. Eh, compadre, pues te agradecemos bastante aquí el regalito, hermano. Este, mi gente, yo ya probé el cevichito, los tostitos locos. ¿Cómo se llama? Tostilocos. Tostilocos, ya lo probé yo y también perro, raza, eh. Se lo recomiendo ampliamente, mi compadre, ¿vende más? ¿Qué más vendes? Ceviche, cebochile. Ceviche, cocteles, campechanas, camarón con pulpo, callo de hacha. De todo un poco tenemos ahí, todo fresquecito. Burritos con pelos y todo el pedo. Todo. Todo lo conseguimos ahí. Ah, güey. Eso. Bueno, mi gente, ahí para que si vienes aquí al iso de la piedra, pregunte por mariscos, es el pirulí. ¿El pirulay o pirulí? El pirulay. El pirulay, el pirulay. El pirulay. Y las moscas vienen solas. Y las moscas vienen en la parte. Son de grapa, eh. Así es. Ah, bueno, mi gente. Mi hermanito, muchas gracias, güey, por lo que te discutiste. Y pues vamos a probarlo, güerdito. Pues échale, échale, échate. Vámonos. A ver, cuídame este. Vamos a ver qué rock iba a lo har. Vamos a probarlo primero así solito. Bien bueno, güerdito. Bien fresco, güey. Vale, güey, con todo. A ver. Está bien bueno, eh. Muy bueno, bien recomendado, güerdita. Vamos a seguir disfrutando. Ya digo aquí el grupo. ¿Cómo se llama el grupo, jefe? Ah, Catarina y los Rurales. Catarina y los Rurales. Es una canción, ¿no? Ay, no. Pues bueno, vamos a... Catarina y los Rurales, dice. Ah. Y sus Rurales. Ah, Catarina y sus Rurales. Catarina y los Rurales. Será. Más de 50 años tocando, ¿verdad? No, güey. No, güey. No, güey. Excelente. Pues bueno, vamos a seguir disfrutando, güey. Yo necesito aquí el grupito, playita y una buena botana a huevo. Ahorita cortamos, bandita, porque luego nos corta ahí la cancioncita. Pero ahorita continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 cuánto más faltan bueno perfecto bueno lo que sigue miren lo que sigue ahorita van a ver no se preocupen miren vámonos 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 hay nomás para que se den un quemón más con el cierreño al cierreño no al cierreño barato es de mil del viejo como les dije al coquito se le pone salsita vámonos su salsita de esta quieren o quieren de esta tengo picoso tengo de este después gusten ok perfecto vámonos recio respectivo tajín miren y no voy a ir con el manguero no yo no soy presumido y nada de eso vámonos recio vámonos recio miren no tengo el aseo yo no me falta ese ya estoy grabando compadre bueno que onda gordito pues ya nos vamos a meter voy a echar miada compadre chile vente 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 vamos ahora me pinche pelón aguas ahí negro aguantusa ahí me hay cuidadito gordo oye la mayoría unas carreritas tu y yo de aquí hasta ya hay que vámonos 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 espérate ven ando bien lleno wey pero que me grabe de atrás donde vamos corriendo hacia la playa se ve que anda muy llenoso correr uno, dos, tres Frank y y y ¡Gracias! Ya Raza Esto no se acaba aquí, nomás nos vamos a echar un chapuzón Y ahorita regresamos a la carnita asada ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Estoy fuerte wey! ¡No jodas! Desaparece chavo de Biggie Fashion Muere joven de Biggie Fashion Es más barbón Tempré de Mazatlán En la isla de la piedra Se elevó la verga Se lo comió un tiburón Se lo comió una ballena No nada, ahí metete tú ¡Vamos a comer! ¡Aguanta! 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 ¡Que tanto no habría hambre! ¡Ni nada! ¡A este culero! ¡Ándale comandante! ¡Aguanta! ¡Mi raza! ¡Pues valió Geber! ¡Otro fail! ¡Otro fail! Como de ayer La hamburguesa de oro No fue hamburguesa de oro Hoy íbamos a hacer la comparativa De la carne de Mazatlán Contra la carne de Monterrey Pero... A mi compa el comandante de Comanche Se le fue al avión O sea, no sabía que íbamos a hacer la comparativa Y revolvió la carne Se nos pasó también decirle También se nos pasó a nosotros Y revolvió la carne de aquí Con la carne que nos mandaron Nuestros amigos de Cárnico Rodríguez, compadre Que siempre, ya sabes que Nos trajimos carne de allá Porque pues ya sabemos que La carne buena Cárnico Rodríguez, compadre No, y digan lo que digan Los demás de Sonora La chingada La carne buena de Monterrey, compadre Miren nada más Los cortesotes que nos mandaron Nuestros amigos de Cárnico Rodríguez Miren nada más Puro cortesón de pulgada Véngase bañado ¿Quién dijo... ¿Quién dijo... ¿Quién dijo miedo? ¡Ay! ¡Vámonos acá! Claro que sí, gordito Miren nada más ¿Qué? ¿Te la pelo? Sí, ya sé ¡Ah! Ahí va Vamos a darle un revolvidón ¿Te sirvo qué, gordo? A veces Ahí va A veces Échale ¿Qué tal está, gordito? Mmm... Pelao ¿Quién dijo miedo? ¿Era? ¿Bandita? Nada más Oye, buena, carnal Agradecer a mis amigos de Cárnico Rodríguez Este... Nos mandaron una carnita Ahí vamos a hacer comparativa Ahí discúlpenos, pero... Pues nosotros sabemos que 100% la carne regia es mejor, ¿va? ¡Ovin! Obvio Obvio microbio Obvio microbio Gordito Vamos a echarnos un taquito Algo poquito Porque ahorita nos vamos a meter al mar Y no quiero que me están dando calambres ahí en el agua Así es que... ¿Te sabe la dirección de Cárnico Rodríguez? ¿O la dejamos aquí? Sí, la vamos a dejar aquí en los comentarios Digo, aquí en los comentarios En la... En la descripción Pero es PZ... No me acuerdo 9403 En Praderas del Topo Chico O Laderas Entonces... ¿Ya saben qué es el de la esquina? A un ladito Mmm... Ya me estoy atragantando, Borito Vamos a comer Vamos a echar un taquito Seguirla pasando en familia Ahorita la metemos al mar Tu mejor escorte, ya sabes En Cárnico Rodríguez Agradecerle a mi compa Rigo Porque se discutió con madre, eh Rigo... Te amo, carnal Y gracias a Cárnico Rodríguez Ay, y disculpen Pues no pañales con la comparativa, pero... La mejor boutique de carne Solamente la puedes encontrar En Cárnico Rodríguez Tibón, Cirlón Síguelos en todas sus redes sociales Ya te lo sabes 100% recomendado Por mi compadre El Baby Face Y tu servilleta Angelito Lozano Vamos a seguir comiendo bandolito Continuamos Mi gente Pues esto fue... Oyes... Este fue otro capítulo más de Marra Vlogs Mañana vamos a volver a venir aquí Porque nos invitó el manager de Abelito A huevo Y aquí vamos a andar rondando también por este lado Suscríbanse bandita Denle like Compartan Digan si les está gustando este tipo de videos Sí, pues bueno Vámonos Vámonos Órale Órale Vámonos Nos vemos bandita Hasta mañana ¿Qué es elema? No, no, no... Gracias por ver el video.